El documental de casos paranormales La verdad que es medio sospechoso lo que están haciendo Si quieren saber lo que está pasando, quédense hasta el final Medio de junio, primera semana Recibimos una llamada sospechosa de la policía Segunda semana Un laboratorio bastante famoso de acá Cerró misteriosamente, no sabemos por qué Tercera semana Un chico encuentra un ser, no sabemos qué es, llevándose a su perro Cuarta semana Dos chicos van del campamento a un bosque Y desaparecieron Lo único que se encontró fue su campamento destruido Nada más 31 de junio Hoy no sabemos si hay casos que ahora mismo están pasando Hola, soy Federico García ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Benjamín Gutiérrez Y soy un investigador profesional antipolicía ¿Y de qué se trata ese oficio? Nosotros investigamos sobre la corrupción de la policía Y sus motivos ¿Y qué relación tiene ese oficio con la investigación? Nosotros creemos que la policía está creando proyectos Que se le salieron de las manos Y están causando desastre ¿Y hasta dónde llegó tu investigación? Investigué sobre el caso del laboratorio cerrado del municipio de Vicente López ¿Y hasta dónde llegaste? Y encontré una grabación donde se encuentra una criatura de casi dos metros Asechando a una persona ¿Cuál es tu nombre y qué haces? Mi nombre es Ramiro Ramírez y soy camarógrafo profesional ¿Querés participar en el documental? Quiero participar en el documental porque escuché rumores de que había monstruos Y me dio mucha curiosidad Y cuando escuché que estaban haciendo un documental quise participar ¿Qué tan dispuesto estás para grabar en condiciones peligrosas? Estoy muy dispuesto para grabar en condiciones peligrosas Y si hay para poder grabar en los motos, yo hago lo que sea ¿Por dónde podemos entrar? A ver ¿Ves algo? No, nada Nada A ver, vení, acercate Federico Federico Les tengo una mala noticia Mientras estábamos investigando en el laboratorio Federico desapareció Y no lo volvió a saber en tres días Así que el proyecto va a quedar en responsabilidad mía y de Ramiro ¿Qué pasó aquella noche? Yo estaba trabajando Preparándome para el día siguiente Cuando mi perro empieza a ladrar Pero ladrar mal, hacía muchísimo ruido Yo bajé para ver qué estaba pasando Qué era lo que sucedía Y cuando vino Me doy cuenta de que mi perro no está No está en el piso Él seguía ladrando Pero no estaba en el piso Vieron para arriba Y había un bicho muy raro Que se estaba llevando ¿Cómo se veía lo que se llevó a tu perro? Y mirá Era una figura humanoide, por así decirlo Tenía alas Unas estrenedas muy disminuidas Fue ¿Y qué hizo la policía por respecto? Sinceramente la policía no hizo nada Porque es cada vez peor acá Y además Lo que me dijo fue Mirá, seguramente habrá salto a la reja Seguramente eres nada Y bueno Yo tengo un chihuahua Como un chihuahua va a salto a la reja No sé Y además no tengo reja ¿Qué querés que te diga? ¿Quién es? La policía Buenas Buenas ¿Cómo estás señor fiscal? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Buenas señor Un gusto Un gusto Perdón que entrara sin avisar Pero Un compañero había un movimiento estroido en la casa Y Me llamó para investigar ¿No me molestes si le hago unas preguntas? No No hay problema Ok Eh Mi primera pregunta sería ¿Encontraron a su perro? No Desgraciadamente Sigue desaparecido Qué gronco Bueno Eh Mi otra pregunta sería ¿Qué hace que grite? Gutiérrez Dije bien Gutiérrez ¿No? Sí Bueno ¿Y Gutiérrez? Acá Eh El señor Gutiérrez vino a entrevistarme Ah ¿Usted qué? Acerca de un juicio que tuvo recientemente Ah Qué bueno oiga ¿No? No No Eh Qué problema Siempre lo malo te pasa a vos ¿No? Bueno 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 Pero ¿Y esta pregunta para David Gutiérrez? Sí Eh ¿Quién entró? ¿Ando de vos? Eh ¿Cómo? Mi compañera dijo que entró dos personas Vos Y una cámara No sé de quién estás hablando ¿Estás segura? Mi compañera dijo que se parecía una persona que están buscando Que dicen que en una cámara de seguridad cerca de un lavatorio entró con alguien más y salió él solo No No sé de qué estás hablando ¿Estás segura? Sí Bueno Creo que Eh Ya Es muy tarde Y es hora de que Todos nos vayamos ¿No te permite si Corro un poco el espacio para ver No hay cosas extrañas? Eh Supongo que no Aunque No No son horas para eso Creo que tienen razón Bueno Fue Un gusto hablar con vosotros Igualmente Espero Les llamamos a ayudar en algo Sí Esperemos que encuentres A tu perro Gracias Y Les tengo un consejo No entren en lugares abandonados Nada Y Y Y Y Y Y Ah sí Le damos lugares alturos Porque Tienen muchos que siguen tus mailers Nos vemos Adiós Que tengan un darte H Eh Creo que tendríamos mejor estar en la entrevista Sería mejor Me gustó mucho ¿Por qué te ha hecho el teléfono abajo? ¿Por qué? ¿Puedes abrir ahí? Gracias. ¡Ahí! Sí, 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 hay algo ahí. ¡Para! 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 ¡Pobres los chavales! Desde el sentir que no hay entre zonas oscuras. ¡Para! 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 ¡Para!